...y vi a donde vuelvo al programa y ya tenés uno nuevo, pues yo no sé. Ya tenés uno nuevo. La madre trabaja mucho y cambia mucho de trabajo. Te amo mi amor, te congelaste bebé. Yo cambié, yo cambié. Más de ser abogado soy actriz. Te amo mi amor. Bueno, ahora cuando llego a casa te llamo. Porque ya sé bailar. Ah, ya sé bailar. Te va a encantar este programa entonces, porque viene mucha gente que sabe bailar muy bien. Bueno, ahora te llamo mi amor, ahora te llamo. Chau mi vida, chau chau.